Buenas noches, gracias a la mesa. A nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hago uso de la tribuna para llamar la atención de esta legislatura acerca de los hechos ocurridos ayer en la noche en la ciudad de Cancún, donde una manifestación ciudadana legítima fue reprimida por el aparato policial del Estado, con un exceso de fuerza que nunca se podrá justificar cuando se trata de ciudadanos exigiendo sus derechos, los derechos que les ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Quiero señalar que hay al menos dos heridos, que son miembros de la prensa que estaban haciendo su labor y que fueron alcanzados por los disparos de la policía, que la policía hizo presuntamente al aire y con intenciones de dispersar la manifestación que para ese momento ya se empezaba a desbordar ante las agresiones de la fuerza policíaca. Conocemos las razones de la protesta. La causa está en los feminicidios que han enlutado a familias en Cancún y que han vulnerado severamente a la sociedad de todo el Estado, que ocurren uno tras otro, alcanzan números imposibles de ignorar y ponen a las familias en el trance de una justicia lenta, desdeñosa, que no se mueve ni parece reaccionar al ritmo que la sociedad necesita para sentirse tranquila. No es posible que las quintanarruenses no puedan circular con la tranquilidad por nuestras ciudades y poblados. No es posible que las víctimas sean señaladas como culpables de su propia muerte. No es posible que se sigan justificando tantas muertes de mujeres, madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas, con el argumento de que todo es culpa de la delincuencia organizada o desorganizada, porque en realidad lo que se está haciendo es victimizar aún más a esas mujeres que han muerto por la incapacidad del Estado para brindarles la seguridad que necesitan y que necesitamos todos y todas. Como anticipé desde esta tribuna, el hartazgo y la poca efectividad de la aplicación de justicia y de seguridad pública, hoy rebasa al gobierno de Carlos Joaquín y la sociedad reclama justicia. No es posible que esta legislatura permanezca al margen de lo ocurrido ayer. No hay ninguna manera de soslayar estos lamentables sucesos. Tenemos la obligación moral, política y social de exigir una investigación real, profunda, que brinde resultados certeros, que demuestre sin posibilidad de duda que los culpables de la represión han sido encontrados y serán castigados. Sin obviar su derecho a un juicio justo y que demuestre también que se están investigando los feminicidios con la seriedad que es necesaria y urgente. Tenemos la obligación, diputados y diputadas, de levantar la voz en demanda de justicia real para esas familias enlutadas, justicia para las y los manifestantes reprimidos con una dureza que debiera usarse en contra de la delincuencia, justicia para los miembros de la prensa que resultaron heridos cuando cumplían con su trabajo, justicia para todas y todos los quintanarroenses. Hoy no se trata de si es una protesta correcta o no. No se trata de poner en tela de juicio a quienes se manifestaban, ni de cuestionar la hipocresía, con hipocresía sus acciones. Porque para entender lo que se siente, lo que siente una familia que pierde una hija, a una madre, a una hermana, habría que estar en sus zapatos y nadie desea que eso suceda sin lugar a duda. Se trata de usar las facultades de esta legislatura para urgir soluciones, para emplazar a una fiscalía que no cubre las necesidades ciudadanas y que además está severamente cuestionada desde adentro. Se trata de exigir explicaciones a una Secretaría de Seguridad Pública que sistemáticamente se niega a darlas. Se trata de formar filas con la gente, con la sociedad a la que decimos representar y demostrar que de verdad somos sus representantes. Hoy, compañeros y compañeras, se trata de levantar la voz de ser la voz de la gente, de ser la voz de la gente, nada más, pero tampoco nada menos. Nuestro más sentido pésame a las familias que han sufrido por esta situación de feminicidio. Muchas gracias.